El proceso y el escenario de la lucha mapuche en Patagonia y particularmente en Chubut es difícil porque han habido un montón de elementos que han tenido continuidad a lo largo de todos los gobiernos para que lleguemos a la situación que estamos. No es que de golpe con este gobierno estamos tan mal, porque en realidad yo pensaba en Luciano González que fue detenido, desaparecido el 8 de marzo de 2009 en la provincia de Chubut durante el gobierno kirchnerista. Y fue un desaparecido que todavía está desaparecido y que nunca se puso en evidencia. Me estaba acordando mientras planteaba Diana el caso de este hermano Nauquén del caso de Eduardo Cañulev que tal vez vos la habrás conocido porque Marta Carcomo era integrante de la organización mapuche este vuelto el 11 de octubre. Eduardo Cañulev fue un hermano mapuche que desaparece en el 2006 y que era obrero de Benetton. Con lo cual quiero decir que Benetton es un empresario genocida que tiene una práctica de impunidad. No es la primera vez que en sus tierras desaparece alguien. O sea, Eduardo Cañulev era un peón rural que andaba reclamando mejores derechos dentro de su ámbito laboral y teníamos, me acuerdo, tuvimos acceso a una boleta de pago de Benetton donde Benetton le descontaba la luz y no hay luz eléctrica en el mundo. Los peones se alumbran con velas. Entonces reclamos en mínimos elementales de mejoras laborales hicieron que desaparecieran a Eduardo Cañulev. Benetton nunca dio cuenta de eso. Nunca se lo invitó a declarar. El secretario general del sindicato de empleados rurales de todos los peones rurales de la provincia de Chubut es el gerente de la empresa de Benetton, de la estancia Leleque. Es decir, el secretario general, el sindicalista, que tiene que salir a defender los derechos de los trabajadores rurales es la mano derecha y principal del patrón que en este caso es Benetton. Así que imagínense en qué posibilidades tiene la peonada de pedir algún tipo de justicia. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta a la hora de entender cómo se va configurando el escenario represivo. Cómo saltan mapuches que trabajan para Benetton hablando mal de Facundo Jones Walla, hablando mal de los de resistencia Cuyámez. Hay que entender todos los tentáculos que presionan para que aparezcan ese tipo de discursos. Y eso yo he visto que se trata poco y nada. Otro elemento interesante que recién le mencionaba a Carlos es a lo largo de llegar a la democracia hubo de manera creciente una instalación de iglesias evangélicas sionistas. Y fueron metiéndose de a poco. Por ejemplo, es otro caso que no se investiga. Yo lo sé porque fui evangélica. Conozco perfectamente cómo operan, cómo trabajan en esa zona. Y los diferentes grupos evangélicos. Y los que tienen un poder tremendo en la cooptación de voluntades y generar este escenario que se está propiciando en Chubut son estas iglesias evangélicas sionistas que operan con dinero que viene del sur de Estados Unidos, desde Miami. Y todos los espectadores que llegan al lugar vienen a debilitar la espiritualidad. La espiritualidad mapuche es estructural. Y es como contaban las compañeras, es una integralidad. O sea, nosotros somos a partir de esa concepción del arte de habitar el mundo. Somos a partir de ese entendimiento de que el sistema epunehuen de fuerza en la naturaleza se articulan de manera circular y armónica. Entonces, quien se para como mapuche no va a permitir que dinamiten la montaña. No va a permitir que asesinen los ríos para hacer represas. No va a permitir que hagan fracking. Quien se para como mapuche espiritualmente va a entender que en su territorio está la ancestralidad, hablándole y nutriéndole de fuerza. Ahora bien, si ese mapuche, biológicamente mapuche, entre comillas, pero su cosmovisión, su espiritualidad ha sido reemplazada por esta otra lógica, la lógica capitalista, la lógica del individualismo, del antropocentrismo, esa lógica, ese mapuche ya es restado a la lucha. Y entonces no es que hay una sola fuerza operando en el lugar. Hay una multiplicidad de fuerzas que han sido diseñadas previamente. Es decir, esta planificación de exterminio selectivo, porque es contra el pueblo mapuche. Yo la otra vez cuando estaba en Cataluña dando conferencias decía, no es que en Callao y Corriente baja el helicóptero de gendarmería y desaparecen los argentinos. Eso no está pasando. Está pasando en territorio mapuche. Y es interesante preguntarse por qué en territorio mapuche está pasando esto. Y ahí aparecen, por supuesto, todos los recursos estratégicos. Estamos hablando que la Patagonia, y en particular la zona que ahora está en conflicto, tiene muchas reservas acuíferas. De hecho, toda la zona, yo no sé cuántos de ustedes estaban al tanto que este señor Billy Gate tiene muchas, muchas extensiones de tierra sobre el proyecto Minero Navidad. No sé cuántos de ustedes sabían eso. El proyecto Minero Navidad tiene en la superficie muchas diferentes minerales y metales, pero subchase abajo lo más importante, que es el agua. Hay un acuífero en pleno desierto, inmenso, tremendo, que no se sabía que estaba. Y se sabe que primero va a desaparecer el agua, luego va a desaparecer el petróleo. Así que imagínense cómo estos intereses operan dentro de la política que se va diseñando contra nuestro pueblo. Y aparte, digamos, entonces está el debilitamiento de nuestra espiritualidad. La intervención, el intervencionismo del Estado mediante las fuerzas represivas. El intervencionismo del Estado también vigilándonos y confundiéndonos con políticas que aparentemente son buenas, pero en realidad no lo son. Pensaba en la ley 26.160. Yo luché contra esa ley. Fue una de las que me opuse a la ley. Y en ese momento todo el mundo decía, estás loca. Y yo decía, la ley no puede tener plazo de vencimiento. Quienes estuvieron cerca de nosotros se van a recordar que siempre me tocó estar en la voz disidente. Y recuerdo a un hermano Mapuche-Neuquén, de la Confederación Mapuche-Neuquén, a levantarse en ese gran debate y decirme que yo era una infantil. Porque si teníamos la posibilidad de que se aprobara esa ley, en 10 años... Recuerdo que me contestó literalmente, bueno, hay que ser un poco más optimista. Si pensamos que en 10 años no vamos a lograrlo, entonces ¿para qué estamos acá? Y yo lo que le había dicho era funcionario del gobierno anterior, esta persona. Yo le decía, no tiene que tener plazo de vencimiento. La ley no puede tener plazo de vencimiento. Se tiene que vencer cuando se haya relevado todos los territorios. Y tuvo plazo de vencimiento. Y ahora vuelven a ponerle plazo de vencimiento. Muchos de los gobiernos, incluso personajes que ahora se reciclan, que andan de justiciero por Santiago Maldonado, robaron a dos manos el presupuesto que se les asignó para el relevamiento territorial. En muchas de las provincias. Y no dieron cuenta de eso. No dieron cuenta de eso. Entonces tenemos también estas falsas políticas. Que son políticas, ni siquiera las vamos a llamar paliativas. Son políticas que desmovilizan. Que nos engañan. Que nos dicen que estamos caminando hacia el derecho. Pero en realidad lo que hacen es neutralizar la lucha. Bajarla. Bajar el nivel de confrontación con el Estado. Y el otro tema que me parece importantísimo es la construcción del discurso que sale justamente incluso de los sectores progresistas. Y me parece que, y vuelvo a reiterar, yo tengo muchos conflictos con la academia. Aunque estoy muy agradecida que me hayan invitado. Pero siempre estoy confrontándola. Me parece que hay que construir un nuevo lenguaje. Que nos interprete. La forma de concificar la resistencia de la lucha social. Y la forma de construir el análisis. A mí a veces me resulta chocante. Y haría un diccionario de malas palabras conceptuales que tiene la academia. Que realmente me afecta. Y digo, ¿cómo poder acercar y poder charlar sobre esto más profundamente? Creo que es muy importante empezar a entender el problema de la lucha de los pueblos originarios como una confrontación fundamentalmente doctrinaria. No es solamente un pueblo sanguíneamente mapuche. Acá anida la esperanza para crear una nueva humanidad. Anida toda una estructura milenaria de lógica de pensamiento que nos acerca a la armonía con la naturaleza. Que nos posibilita la reciprocidad entre los pueblos. Que construye y nos da el sedimento para poner en palabras y en construcción una nueva lógica revolucionaria completamente diferente. Entonces no es que van contra el pueblo mapuche solo por los recursos. Sino porque el marichihuahua, ese grito que tiene Left Charm, que por cada uno que caiga 10 se levantarán. Es contundente, es categórico y es verdadero. Bueno, mañana pueden matarme, pueden seguir encarcelando cantidad de mapuches y asesinando cantidad de mapuches. Pero ese pensamiento, esa lógica, ese modo de entender la vida va a tener su continuidad. Entonces necesitan arrasarnos, necesitan eliminarnos. Porque el pueblo mapuche nunca ha sido vencido. Ha sido invadido en nuestro territorio, pero no vencido. Estamos acá hablando sobre el tema. Entonces, pensaba recién cómo expresarle al país y al mundo qué representa la lucha del pueblo mapuche. ¿Por qué es necesario apoyar al pueblo mapuche? Porque el pueblo mapuche está ofrendando la posibilidad de repensar la matriz civilizatoria. Ni nada más ni nada menos que eso. Entonces no se trata solamente de una represión a nuestros derechos. Sino la idea de hacer desaparecer la esperanza. La posibilidad de que es posible construir una alternativa al sistema. Y nosotros lo estamos viendo. Recuperamos territorio. ¿Para qué recuperamos territorio? ¿La tierra para qué? Por ejemplo, yo vivo en tierra recuperada. Y nuestra comunidad está tratando de desarrollar en ese espacio una vida armónica con la naturaleza. No tenemos vacas. No hay economía de ganado. Estamos tratando de recuperar semillas ancestrales. Estamos tratando de darle un retorno al arte de habitar que antiguamente tuvimos. De hecho, en mi comunidad tenemos cóndores, tenemos espumas, tenemos gatos montés. Hay un retorno de la fauna que antes no... De las faunas, de los punehuen del lugar que antes no había. Entonces, si pensábamos con esa lógica cómo estructurar desde el buen vivir como derecho una sociedad nueva, diferente, no tendría cabida el capitalismo, no tendría cabida las empresas, no tendría cabida este modelo de Estado-Nación. Bueno, venimos a interpelarlo todo. Entonces, creo que lo que va a hacer el sistema es tratar de ahogar y de eliminar esa voz. Entonces, yo ya para finalizar, recuerdo una vez fui a ver un viejito muy sabio que falleció en un kimchi. Iba muy preocupada porque mis hijos son mestizos, champurria, decimos en el mundo mapuche. Y había un momento determinado en la lucha en que hubo cierto racismo, en que no soportábamos a los que tenía la piel un poquito más blanca que nosotros. Y es también parte del dolor de nuestro pueblo. Entonces, le pregunté qué se podía hacer para que recuperáramos el amor, para que pudiéramos trascender ese dolor de los colores de la piel, ¿no? Y entonces, el viejito me dijo, mire, hija, va a llegar un día en que la raza mapuche ya no exista más. Porque nos vamos mezclando, nos vamos misturando. Pero eso no es lo importante, hija. Lo importante es que ese modo de entender la vida que tiene el pueblo mapuche, que la cultura del pueblo mapuche perdure. Eso es lo importante. Y creo que esa es nuestra gran misión. Que el pueblo argentino pueda conocer al mundo mapuche. Que el pueblo argentino pueda entender el pensamiento del pueblo mapuche. Que el pueblo argentino entienda que no somos terroristas ni somos sus enemigos. Sino que justamente estamos construyendo una posibilidad de nueva humanidad. Que estamos queriendo caminar con los pueblos del mundo hacia una nueva humanidad. Y ahí creo que va a ser el principio de un encuentro que ha tenido siglos de desencuentro. Para crear algo nuevo, mejor y posible. Y yo no me siento con un espíritu derrotista. Siento que que ellos estén hablando de nosotros es porque estamos ganando. Dame. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.